Tenemos nueva planta dentro de Plants vs Zombies 2 Esta se llama Bruto de Dragón Y parece ser que uno es una de las mejores plantas de todo el juego Ya ni siquiera de las últimas de todo el juego Pero antes de empezar con el video, desearles que se suscriban para alcanzar la cuenta oficial de Plants vs Zombies Y ahora si vamos a probar esta planta Gente, ya tenemos nueva planta otra vez dentro del Plants vs Zombies 2 Pero no es cualquier planta, esta es la única Esta es la única Bruto de Dragón Que estuve esperando por mucho tiempo, la verdad, no sé, esta planta se la pintaban o la describían como si fuera la mejor planta nunca antes vista en el juego Entonces quiero probarla, la verdad, de lo que yo sé es de que cuando se la comen se divide, o sea, se reproduce, no se reproduce, pero se dispersa, hace mitosis, por así decirlo Y se duplica, bueno, no se duplica, se queda en sus partes en todo el patio Y también que venera a los Zombies, entonces, ¿qué más quieres con esta planta? Y aparte se sombría, se potencia cuando tienes una planta sombría O sea, la mejor familia de todo Plants vs Zombies ¿Qué más quieres? O sea, esto es lo mejor del mundo Entonces, bueno, vamos a probar esta planta, a ver si es cierto Ok, nivel 2 del evento de su lunar Son 15, son bastante poquitos, la verdad No sé cuántos vamos a jugar, unos 2, 3, para probar la planta Es un pájaro, es un avión Los sensores indican que es una nueva planta Bruto Dragón Creo que vientos se empiezan a soplar a nuestro favor Ok, pues bueno, aquí tenemos a los Brutos de Dragón Que de hecho ya me pusieron 2 Así que, ya, 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 ya Con esto puedo ganar el nivel, yo creo ¿Pongo florecimiento dorado? Nah, creo que no lo ocupo, en sí, la verdad Ok, ahí tengo mis 2 Brutos de Dragón Vamos a ver qué tal se matan estos 3 Zombies Ok, asesinados a velocidades intergalácticas Porque lo mató súper rápido No, pero sí mató muy rápido, guachos eso Por ejemplo, este que es un Karakubo ¿Cuánto tardas? Nah, impresionante Impresionante, impresionante Y solo tengo 2, y solo tengo 2 Brutos de Dragón Imagínense cuando tenga más Vamos a ponerse un nutriente para probarlo por primera vez Y lo que hace, pues es que lanza Como 25.250 proyectiles de esos que están súper fuertes Entonces pues también, también mata bastante Déjenme pongo ya la última Bruto de Dragón aquí Para tener una Bruto de Dragón en cada fila Y ya creo que ya con esto no ocupamos nada más Ya con esto podemos, pues nada más ser espectadores de este, de este nivel Miren, hasta puedo poner aquí florecitas Nomás para poner, para que se vea simétrico la cosa Ah, miren, tengo nutriente extra Voy a agarrar este Bien, ahí ponemos nutriente para ver qué tal mata Ok, sobrevivió uno del nutriente Pensé que iba a ser un poquito más fuerte Pero con los zombies que son bastante fuertes Sí, ok, miren Miren Ok Ahí está lo que decía, se lo comieron y se triplicó Bueno, sus 3 cabezas se pusieron en el jardín Wow, qué increíble Ok, a un, a un, a un gigante no se lo mate Le voy a poner nutriente a ver si, es que, pues no, ¿verdad? Ah, no, sí Dije, le voy a poner nutriente Pero pues nada más le va a dar un proyectil Pero sí lo mato Ok, ahora tenemos dos florecitas Y no sé dónde voy a poner a mis Bruto de Dragón Uno aquí, uno aquí, uno aquí Y los otros acá Entonces acá van a ver Ok, acá me toca poner mis florecitas Nomás cuatro florecitas Damn, eso sí está, sí está feo, eh Lo bueno que tengo aquí a mi florecimiento adorado Salvándome el día Ok, Bruto de Dragón ahí Creo que ahí no me servía el Bruto de Dragón Ya ni modo Dios, ya tengo todo el mapa lleno de estas cosas de, de oscuridad Eso es súper cool A ver, Bruto de Dragón Mátate, mátate a ese zombie Ah, qué hermoso eres, Bruto de Dragón Matándose a los zombies como debe ser A ver, Bruto de Dragón Ok, sigue asesinando, eh Vienen zombies para caídas No, no es problema, supongo yo Ya está, tengo Bruto de Dragón en todos lados No sé por qué esta la puse aquí enfrente Pero está bien Mira, sirve que estos me sirven de, de patatas, ¿no? Uy, zombie pala ¿Qué? Nos los vamos a asesinar también Un zombie bastante fuerte, el zombie pala Pero pues no es rival para nosotros, claramente Voy a poner nutriente nada más para pasar las oleadas más rápido Ahí está, ok Lluvia de paracaídas También le pongo nutriente Nada más para pasarlo más rápido ¿What? ¿No los mató? Ni modo, ya qué Ok, ahora sí, última oleada Perfecto A ver cómo se muere ese zombie de ahí Bien, bien, los paracaídas Vamos a esperar a que caigan los paracaídas Ya caigan, por favor Bien, ya cayeron Ponemos nutriente aquí Bien, se muere Ya nada más queda este Y ya está ¿Ganamos o va a haber más zombies? Ok, sí va a haber más zombies Ah, nomás es uno Es la parte, es la colita de Del dragón que están ahí cargando Y ya está, ¿no? ¿Ganamos? ¡Ganamos! Ok, tenemos que no pisen las florecitas Y Dios mío Lo que tenemos ahí de De tumbas, eh De potenciadores y soles y cosas Hay un montón Eh, no sé qué voy a hacer ahora Creo que nada más voy a poner Un montón de brutos de dragón Y ya está No veo otra estrategia Vamos a agarrar esto Y agarramos todo de una vez Bien gandallas con Con la planta, ¿no? Haciendo aquí los Los protips del plan Ver zombies Pero destruyendo todas las tumbas Nada, es que está muy roto eso Como que te va a destruir todas las tumbas No se pasen de lanza A ver, vamos a poner un montón Pero un montón de brutos de dragón Creo que va a haber una cantidad Exorbitante de brutos de dragón Ahí está Ya nada más con esas florecitas Son las que vamos a usar Ah, pero miren Ocupamos Que no pasen, eh O sea, que no toquen las florecitas Eso Eso está bastante heavy Voy a poner aquí una Una línea de 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 florecitas de esas Para que no pasen O sea, nada más para que lo Para que los detengan Cuando quieran pasar Pues también quemen soles, ¿no? Que no los ocupo Pero Pero pues también Eso sí, se recarga bastante rápido El brutos de dragón Creo yo Bueno, no bastante rápido Bastante lento Pero no es extremadamente lento Es lento Pero no tanto Mira, ya vamos a ganar Ni siquiera sé que zombies están llegando Yo nomás me concentré En poner plantas Y ya estamos ganando Es que vienen un montón de chiquitos Y así, entonces Tampoco Pero y aparte tengo miles de brutos de dragón Men Es más, voy a poner el nutriente allá Para ponerlo lo más rápido posible ¡Dios mío! Demasiados brutos de dragón O sea, ya con esto ¿Qué zombie va a pasar? Quiero un nivel súper difícil Y tener esa Esa Como que sí Ese jardín Y a ver ¿Qué hacen los zombies? Yo creo que ninguno pasa, eh Bueno gente Creo que este video Va a ser bastante corto Pero pues ya jugamos tres niveles Yo creo que ya lo probamos bastante Entonces cuéntenme en los comentarios ¿Qué les parece esta planta? Y ahora sí Creo que este es el final del video Síganme en Instagram Adiós